Los niños ya se fueron a dormir, está bien, hablemos. No intentes evitar la situación como otras veces. Yo sé que descubriste bien que ya no soy el mismo y que no puedo amarte como ayer, tú lo comprendes. No trato de inventar explicación de qué valdría. Ni es culpa mía si mi corazón ya no te quiere. Tú sabes que en mi vida hay alguien más, lo sabes todo. Yo tengo que marchar, pero no sé si es lo mejor. Llegó el momento del adiós, no tengo nada que decir. No tengas pena si me voy, la vida tiene que seguir. No digas nada por favor, los niños pueden despertar. Si preguntaran dónde voy, tú no sabrías qué decir. Las flores del jardín se morirán y habrá otras nuevas. La calma que precede el temporal es más sincera. Sin mí los niños crecerán igual, yo tendré cara. El mundo que queremos detener vuelve a girar. Desde esta noche tú y yo seremos pasado. Pero antes de irme quiero darte las gracias por nuestros hijos y por lo feliz que me hiciste. Por favor, por favor no llores que no merezco esas lágrimas. No me preguntes cómo sucedió ni cómo es ella. Déjame decirte que yo tengo la culpa. No te pongas triste, no me digas nada porque ya es muy tarde en nuestras vidas. Y hay mucho silencio entre los dos para empezar de nuevo. Y por favor no llores porque al pasar dos años, Cuando tu vida tenga otro destino sonreirás confiada de otro brazo. Y ya ni te acordarás de hoy. Pero los niños me necesitarán siempre. Porque tú dejarás de ser mi esposa pero ellos serán siempre mis hijos. Te puedo pedir un último favor en esta partida. Cuando ellos te pregunten por mí, Dile que los quiero mucho, mucho y no les hables mal de mí. Llegó el momento del adiós, no tengo nada que decir. No tengas pena si me voy, la vida tiene que seguir. No digas nada por favor, los sueños pueden despertar. Si preguntaran dónde voy, no sabrías qué decir. Llegó el momento del adiós, no tengo nada que decir. Llegó el momento del adiós, no tengo nada que decir. La guardia en mi ataúd, en él se encuentra tendido, el cadáver de mi amor, ay que perorio tan frío, que soledad, que dolor. Solo quedan cuadrocillos, también de luto vestidos, igual que mi corazón, como sobra pararás, y será tu perdición, que nadie pueda quererte. Igual como lo hice yo, y tendrás que responder, ante el tribunal de Dios. No se matan firmemente, y tú mataste mi amor. A través de la montaña, voy a caminar adentro de este ataúd. Y llenaré con mi llanto, esa tumba y esa cruz. Ay que cortejo tan frío, que soledad, que dolor. Solo quedan cuadrocillos, también de luto vestidos, igual que mi corazón, como sobra pararás, y será tu perdición, que nadie pueda quererte. Que nadie pueda quererte, igual como lo hice yo, y tendrás que responder. No se matan firmemente. No se matan firmemente, y tú mataste mi amor. No se matan firmemente, y tú mataste mi amor. No se matan firmemente, y tú mataste mi amor. No se matan firmemente, y tú mataste mi amor. ¿Por qué se fue? ¿Por qué, sí, por qué mi amor se fue? ¿Por qué, sí, por qué mi amor se fue? Por qué mi amor caminé y hoy tan lejos quizás donde esté, no lo sé. Hoy vago sin fe, por la bruma de un mundo infeliz, ya no hay para mí solución, no, no, no. ¿Por qué se fue? ¿Por qué, sí, por qué mi amor se fue? Ayer, tan solo ayer, de la mano con mi amor caminé, y hoy tan lejos quizás donde esté. La, 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 la... La, 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 la... Mira bien lo que hacemos los dos, siempre peleando así. Si después, vamos a sonreír, besarnos mucho más. ¿Para qué, acabar este amor, amor que es nuestra vida? ¿Para qué, destruir la ilusión y hacer nuestra separación? Sufro yo, y tú sufres también, por cosas sin razón. Y el amor, en momentos así, muere un poquito más. Y al morir, sufrimos más y más, llorando aquí, en esta soledad, pues sin amor, ni punición, vivimos más. Mira bien lo que hacemos los dos, siempre peleando así. Si después, vamos a sonreír, besarnos, besarnos mucho más. ¿Para qué, acabar este amor, amor que es nuestra vida? ¿Para qué, destruir la ilusión y hacer nuestra separación? Sufro yo, y tú sufres también, por cosas sin razón. Y el amor, en momentos así, muere un poquito más. Y al morir, sufrimos más y más, llorando aquí, en esta soledad, pues sin amor, ni punición, vivimos más. Un minuto de amor, yo sé que mi canción, te lo puede contar. Un minuto de amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Muchos siglos de dolor y muchos de pesar, me amenazan caer. Y es que me amenazas tú, con no quererme dar, tu vida y tu querer. Hay un solo corazón, que llegaría el sacrificio por ti. Si tú, si tú le dieras un poquito de amor, lo dejarías tan feliz. Un minuto de amor, yo sé que mi canción, te lo puede robar. Un minuto de amor, un minuto de amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Hay un solo corazón, que llegaría el sacrificio por ti. Si tú, si tú, si tú le dieras un poquito de amor, lo dejarías tan feliz. Un minuto de amor, un minuto de amor, yo sé que mi canción, te lo puede robar. Hay un solo corazón, que llegaría el sacrificio por ti. Un minuto de amor, un minuto de amor, un minuto de amor, yo sé que mi canción, te lo puedo robar. Un minuto de amor, un minuto de amor, un minuto de amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Sí, te lo puedo pagar. Un minuto de amor, un minuto de amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Un minuto de amor, un minuto de amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Un minuto de amor, un minuto de amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Un minuto de amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Un minuto de amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Un minuto de amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Ahora te vas Como buenos amigos podemos quedar Sin un gesto ni un reproche final Solo dulzura no encontrarás Si tú lloras, lloraré Si tú ríes, reiré Vete ya, te agradezco El haberme conocido Te felicito El haberme comprendido En el momento en que más necesité Tu amor, tu amor Vete ya, vete ya Pero ahora te vas Como buenos amigos podemos quedar Sin un gesto final Solo dulzura Él me encontrarás Amaneció llorando La pobre mía Quitaronle su madre Mientras dormía Mientras dormía mi niña Aquella noche Aquella noche Sus últimos suspiros Llevan tu nombre Llevan mi nombre Se me iba Se me fue Te quedaste sin madre Yo me quedé Yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin precio Sobre el necio que regué Con las lágrimas cobardes Del que no sabe qué hacer Y a la na, 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 mi hijita Y a la na, 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 duérmete Apareció llorando La pobre mía Se encerraron sus ojos Se me moría Se me moría mi niña Diciendo mamá Diciendo mamá Diciendo mamá Si no bajas del cielo Deja que vaya Deja que vaya Se me iba Se me fue Te quedaste sin madre Yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin precio Dejó tu boca sin precio Sobre el necio que regué Con las lágrimas cobardes Deja que no sabe qué hacer Y a la na, 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 mi hijita Ya, na, 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 duérmete La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Yo sé que siempre dudas de mi amor Y no te culpo Yo sé que has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue terrible la ilusión Que en mi tú te forjaste Para luego encontrar Desconfianza y frialdad en mi querer Comprendes que mi amor burlado fue Ya, ya tantas veces Y sé que se ha quedado aquí en mi pobre corazón Con tan poquita fe Comprendes que mi amor burlado fue Ya, ya tantas veces Que se ha quedado aquí en mi pobre corazón Con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaño yo perdí Tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Y a perdonar Sé que estás llorando por mí Y que siempre tú te acordarás Lo que pasó, lo que pasó entre los dos Sé también que lo negarás, tú dirás que no es verdad No podrás olvidarme jamás Ni el beso aquel que te dio mi querer La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podrás olvidarme jamás Ni el beso aquel que me dio mi querer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando camines un camino y una mano te salude Te acordarás de mí Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora, te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes por las que bajes solitaria, te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí, querida mía, te acordarás de mí Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tu llanto no podrás contener Por cada goza que derrame, te acordarás de mí, te acordarás de mí, te acordarás de mí Y cuando mires esa foto, tu llanto no podrás contener Por cada goza que derrame, por cada goza que derrame, te acordarás de mí, te acordarás de mí, te acordarás de mí, te acordarás de mí, cariño mío Te acordarás de mí, te acordarás de mí, te acordarás de mí De aquella tarde tan lluviosa, donde nos conocimos, no te olvidarás. Cuando a los ojos nos miramos, casi enamorados, no te olvidarás. De aquella noche tan bonita, de nuestra primer cita, no te olvidarás. Y de ese beso tan deseado, tanto tiempo esperado, no te olvidarás. No, 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 no te olvidarás de mí, no podrás, no te olvidarás. No, no, no te olvidarás de mí, jamás. No, 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 no Las poesías que leímos, no te olvidarás De aquel hogar casi escondido, donde tanto nos amamos, no te olvidarás De ese día que creíste que te estaba engañando, no te olvidarás De aquella lágrima en tu cara, cuando dije que te amaba, no te olvidarás No, 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 no te olvidarás de mí, no podrás No te olvidarás de mí, no, no, no te olvidarás de mí, jamás No, 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 no te olvidarás de mí, no podrás No te olvidarás de mí Por culpa de tu amor, vivo llorando Por culpa de tu amor, desesperando En un viaje triste, se va mi vida Y llevo un equipaje, derrotas, alegrías Por culpa de tu amor, vivo muriendo Por culpa de tu amor, vivo sufriendo Por culpa de tu amor, van a hombra hablando El pobre corazón, que está inspirando Mátame si quieres, pero no me olvides Pero no me olvides, cariñito mío Mátame si quieres, pero no me olvides Pero no me olvides, pero no me olvides Vida mía Por culpa de tu amor, vivo llorando Por culpa de tu amor, desesperando En un viaje triste, se va mi vida Y llevo un equipaje, derrotas, alegrías Mátame si quieres, pero no me olvides Pero no me olvides, cariñito mío Mátame si quieres, pero no me olvides Pero no me olvides Vida mía, pero no me olvides Vida mía, vida mía Solo mi amor te pertenece Solo mi alma piense en ti Sufro y lloro por tu amor Es algo incontenible Te quiero, tú muy bien lo sabes Te sueño y te extraño, pero en silencio Te quiero, tú muy bien lo sabes Te sueño y te extraño, pero en silencio Solo mi amor te pertenece Son ansias de un querer Que ama con ternura Este amor incontenible Como el mío no hallará Nunca en tu vida Solo yo sé cuánto te quiero Que por ti mucho he sufrido Que tu amor me hará feliz Por cada queja tuya habrá una rosa Por cada llanto tuyo habrá una hazaña Un secreto te hará Yo siempre rosa Yo siempre rosa Yo siempre rosa Si a tu tierno corazón Alguien, alguien me engaña Solo yo sé cuánto te quiero Que por ti mucho he sufrido Que tu amor me hará feliz Te mordiendo a decir cuánto te extraño Que siempre te recuerdo Que jamás te olvidaré Tus ojos son como luceros Que iluminan mi camino Y alumbran mi vivir Solo mi amor te pertenece Y así quiero tenerte En mis brazos Vida mía Cuando te digo te quiero Lo digo de corazón Porque nunca había querido Con un amor tan profundo Como te quiero mi amor Cuando me miro en tus ojos Yo necesito de ti Como el aire que respiro Como la flora rocío Así estás dentro de mí Sin ti Quien no podría vivir Sin ti Todo en mí se morirá Sin ti ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás junto a mí Cuando me miro en tus ojos Yo necesito de ti Yo necesito de ti Como el aire que respiro Como la flora rocío Así estás dentro de mí Sin ti Sin ti ¿Para qué quiero la vida? 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 Si ya no estás junto a mí Nunca más podré olvidarte Nunca más podré olvidarte Y jamás te volví a ver Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Nunca más podré olvidarte Aunque te olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar?